¡Suscríbete al canal! Yo no me quiero ni imaginar cómo reaccionaría yo si perdiera a mi hija. No puedo imaginarlo porque realmente no considero que esté preparada yo para que esto llegue a suceder. A fin de cuentas, como hemos platicado también antes, es lo único seguro que tenemos todos. La muerte. Nadie, hasta donde yo recuerde o sepa, nadie ha vivido para siempre. Todos vamos a morir. Y estamos aquí en este mundo planeando, viviendo, otros malviviendo también, haciendo maldades a la gente. No disfrutan a los hijos que tienen, se quejan, que cómo son, que mira nada más, que ya hizo, que no vino, que no sé qué. Y el día que lo perdemos, no podemos asimilar, pues que ya no está. No sabemos de qué forma superar este terrible dolor. Conozco gente que ha perdido a sus hijos y yo la verdad los admiro porque andan por el mundo, pues, digo, entre comillas, tú los ves y dices, ¿cómo es que los supera? ¿Cómo es que anda ya trabajando? ¿Cómo está viviendo su vida después de este dolor? Porque si ustedes se imaginan, o sea, nada más imagínense ahorita si perderán a sus hijos, a uno de sus hijos. Es algo, híjole, la verdad, terrible. Nada más el hecho de pensarlo es terrible. Y hoy tengo una gran invitada, una gran mujer. A mí me parece que es una mujer muy valiente. Yo la veo a ella y mis respetos porque la veo guapa, la veo, pues, exitosa. Ella es comunicóloga y además me parece que es una mujer, pues, muy triunfadora, joven también, pero ella ha perdido a una hija. Y hoy viene a platicarnos cómo es que ella ha superado esto para que tú el día de hoy, si estás pasando por esta situación y no sabes qué hacer y te ha llegado la gente y te ha dicho, como ella me decía hace un ratito antes de entrar al aire, me decía, es que la gente llega y te dice, ya no llores, mira, ya no sufras, que ya se llevaron a tu angelito al cielo. Y tantas cosas que decimos porque no sabemos qué decir cuando estamos frente a una persona que perdió a un ser querido, y en este caso a un hijo. No haya uno que decir porque no hay palabras. Yo creo que no hay consuelo para una pérdida así. Y ella es la licenciada Conchita Rodríguez, comunicóloga. Ayer me tocó estar en su programa de radio y me encantó. Su programa de radio se llama Generando Género por Radio Aztlán. Es un programa excelente y ella es una persona excelente. Y ya te la quiero presentar de una vez porque creo que este tema va a dar para largo y para que nos alcance el tiempo porque siempre, aunque nos den una hora, nos den dos horas, nunca nos alcanza el tiempo. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Ay, bien, Gaby. Te agradezco muchísimo la presentación esta tan bonita que haces de mí. No, es la verdad. Bueno, realmente te agradezco porque pues todo esto que dices de mí a lo mejor, pues es cierto, a lo mejor me la creo, ¿no? Y bueno, creo que es importante eso creérsela. Y además te agradezco también mucho este espacio para poder venir a hablar ya de, bueno, de este tema que en muchas ocasiones también me han invitado en otros espacios, en otros medios, y creo que nunca es suficiente, nunca es suficiente hablar de esto porque lo hablábamos también antes de entrar al aire, no tenemos una cultura de la muerte, no tenemos una cultura del duelo. Tú decías, yo no estoy preparada, nadie está preparada, nadie está preparado para una situación de esta naturaleza. Son, pues, acontecimientos, eventos que suceden en tu vida que en algunas ocasiones son repentinos, como los accidentes, en otras son esperados, ¿no? Resultados que son esperados cuando hay una enfermedad que está cursando tu hija o tu hijo, una enfermedad y que finalmente se convierte el desenlace en la pérdida, ¿no? Y creo que, sobre todo, a lo mejor no es el prepararte porque siento que es una situación en la que no te puedes preparar, ¿no? Y menos con una hija o con un hijo. Cuando pierdes a un ser querido, que puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelita, porque muchas veces es una pérdida así muy grande, ¿no? Cuando sientes que se te muere tu abuelita. Sí, a veces se cría uno con ella y es muy doloroso también. Y lo sientes con mucho dolor porque no tienes un antecedente, ¿no?, de otra pérdida. Entonces, es muy dolorosa. Y vamos a hablar también aquí sobre, pues, existen muchas pérdidas y todas estas pérdidas conllevan una dosis de dolor y conllevan el manejo de un duelo. La pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, el divorcio, el cambio de casa, ¿no? Pero hay muchas pérdidas que se van acumulando en nuestras vidas y que entonces muchas de ellas las vamos guardando. No tenemos un manejo adecuado de esta pérdida con un duelo que podría ser más pequeño, más grande. Pero cuando sucede un evento de esas, la literatura lo marca, Gaby. Todos los libros, todas las personas que se dedican o que se han dedicado a hablar de este tema dicen no hay, no existe una pérdida semejante ni un dolor semejante en el ser humano a la pérdida de una hija o de un hijo. Ay, estoy de acuerdo, licenciada. Entonces, bueno, desde ahí creo que por eso yo de repente veo o me entero por el periódico, ¿no? De que hubo un accidente y pues el chico tenía 21 años o se suicidó. Y bueno, y sí pienso en la chica o el chico, pero pienso en el dolor y en el sufrimiento que deben estar pasando sus padres, su padre y su madre. Como quiera, pues ya el chico ya no está, ya no puede sentir, pero la familia que se queda, y yo creo que duele igual perder a un hijo de dos, tres años que perder a un hijo ya adolescente o ya adulto, porque siempre va a ser tu hijo. Claro, y eso lo puede saber solamente la persona que experimenta la pérdida, ¿no? La madre o el padre. Sí, claro. Porque podríamos decir, es que yo tuve, yo por ejemplo, Conchita, tuve a mi hija 21 años. Sí. Ella tenía, Alejandra, que era una chica preciosa, Alejandra tenía 21 años cuando partió. Pero conozco también a una amiguita que tenía una hora de nacida su hija. Ajá. Y bueno, el dolor casi la vuelve loca, ¿no? Entonces, no hay una diferencia, no podemos marcar o cuantificar el dolor en cuanto así tenía más años o tenía menos años. Incluso en las muertes, en el tipo de muerte, sí, también la literatura lo marca y también por experiencia lo sé, que cuando son muertes, de repente, sí, como accidentes, pues sí, por la sorpresa de que de repente te salió de tu casa, a lo mejor, adiós mamá, y a los 20 minutos te dicen que la atropellaron o que chocó o algo, bueno, esto aumenta, ¿no? El dolor aumenta, la situación complicada, complica esto. Pues es de no creerse, es algo que nadie esperamos, yo creo que ni esperado ni, bueno, no sé, cuando una persona está enferma y que tal vez ya tiene tiempo mal, una enfermedad terminal o degenerativa, ya de repente dices, bueno, pues yo sé que en algún momento se va a ir y como que hasta cierta forma puedo pensar que podrías estarte tal vez preparando un poquito, es que ya tienes como que el antecedente, pero cuando sale, como usted dice, licenciada, sale en la mañana nuestro hijo o nuestra hija, ya no regresa. Y yo me pongo mucho en este lugar, claro que no sufro de paranoia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi hija ahorita está en una edad, tiene 14 años, y yo creo que muchos papás que son adolescentes, que tienen hijos adolescentes han de pensar lo mismo, yo no quiero que salga en la noche, porque tengo el pendiente de que algo le vaya a suceder. Sí sale, sí va, pero siempre nosotros vamos por ella, nosotros la llevamos, tratamos de estar lo más al pendiente posible por lo mismo. Ellos no entienden que nosotros no es que no los dejemos ir, es que tratamos de cuidarlos, de lo más que se pueda evitarles el peligro, tanto por ellos mismos como por nosotros como papás. Claro, y yo creo que esta es una manera muy natural de reaccionar, ¿no? Como mamá, el decir, es que no quiero que vayas aquí, es que este peligro, todo lo demás. Sin embargo, Gaby, tú dices, no quiero que salga en las noches, pero en el día puede suceder, ¿no? En el día puede suceder, cierto. Yo he entendido, tras la muerte de mi hija, y tras esta pérdida tan dolorosa, he aprendido que venimos a este mundo y tenemos una misión que cumplir. Puede ser que la cumplas en 21 años, como lo fue de Alejandra, puede ser que la cumplas en 15 años, en 5 años, en 30 años, no sé, pero que esa raya está marcada, ¿no?, perfectamente marcada y que sí es cierto que hay algunas situaciones que pueden poner en riesgo, ¿no?, la vida y que complican las cosas, como cuando se están exponiendo las chavas y los chavos que andan, este, a lo mejor en las noches y que andan, este, alcoholizados y todo esto, ¿no? Pero también yo creo que es ya algo que está marcado, ¿no?, algo, la vida de cada una de nosotras, de cada persona. Me gustaría ir a un corte, Tigre y amigos, regresando, me gustaría preguntarle, licenciada, que nos conteste, ¿cómo es que usted le hizo para superar esta pérdida? Porque mucha gente yo creo que es lo que quisiera saber, porque si están igual, a lo mejor ahorita no encuentran la salida, no encuentran el consuelo, y qué mejor escucharlo de alguien que, bueno, yo sé que el dolor está en su corazón, pero yo la veo realmente, híjole, mis respetos, la veo fuerte, la veo alegre, la veo muy bien, entonces sí quisiera que nos contara, ¿nos contaría? Claro que sí. Vamos a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de el duelo por la pérdida de un hijo. Quédate con nosotros. Estamos hablando de el dolor por la pérdida de un hijo, te voy a dar el teléfono aquí en cabina 213-1945 para que te comuniques con nosotros. Tengo de invitada el día de hoy a la licenciada Conchita Rodríguez, ella es comunicóloga y ella nos viene a platicar acerca, pues, del duelo, las etapas de duelo, un grupo que ellos tienen de autoayuda para, pues, para que nosotros, si estamos pasando por una situación así, pues, encontremos a dónde ir, un consuelo, una compañía también. Y te voy a dar mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby contigo, para que estemos en contacto a través del Face y mi Twitter, Gaby Machuca 3. Estamos transmitiendo aquí en la mejor FM 94.5, desde Nayarit, paraíso del Pacífico. Y yo le preguntaba a la licenciada Conchita Rodríguez, antes de salir a corte, pues, la pregunta, yo creo que la más importante, ¿cómo le hizo usted al momento de, bueno, yo me imagino su dolor al momento de perder a su hija, pero ya para superarlo, esto es, no fue de la noche a la mañana, supongo yo. No, Gaby, mira, primero, dos cosas importantes. Le sigo haciendo, o sea, no es que le hice, le sigo haciendo cada día, cada día es un reto vivirlo. Y así como los AA, que dicen solo por hoy, también aplica para esto, ¿no? Solo por hoy, en las mañanas. Y también otra cosa importante es que esto no se supera, nunca se supera. Aprendes a vivir con el dolor. Es un aprendizaje que, que sin quererlo, te llegó a tu vida. Y tienes que aprender, porque tienes que aprender, porque si no te quedas en el intento. Te mueres y, pues, aprendes también a que hay que ir sorteando estas diferentes etapas de las que vamos a hablar ahorita. Y que de alguna manera tienes que ir adquiriendo herramientas para entonces ir enfrentando todo lo que viene, ¿no? Todos tus amaneceres, todos tus anocheceres, porque sí te escuchaba muy linda antes de ir al corte que me decías, bueno, yo la veo muy bien. Creo que con el paso de los años, hace cinco años que murió mi hija, un 3 de enero del 2008. Y sí, creo que he podido retomar muchas cosas de mi vida y algunas que todavía están ahí pendientes, como una asignatura pendiente, ¿no? Sí. Que son parte de mi vida y que todavía me cuesta mucho trabajo porque implican muchos recuerdos, dolor, ¿no? Este, y muchas conexiones con esas etapas que viví con Alejandra. Sí. Y que, bueno, algún día, este, quizá yo las retome y pueda hacerlas otra vez parte de mi vida. La vida cambia, Gaby. La vida te cambia completamente, ¿sí? Y también decimos nosotros en el grupo, si esto que hoy vivimos no nos sirve para ser mejores personas, ¿de qué sirvió? Sí, sirvió, claro. Así es. ¿De qué sirvió, no? Entonces creo que es un parteaguas tremendo, es una situación que toca tu vida, impacta tu vida de tal manera y la de tu familia y de quienes te rodean que no hay vuelta de hoja. Entonces lo único que tienes que hacer, y esto tiene mucho que ver también con tu libro, ¿sí? Tocar fondo. Tocar fondo, así es. Porque, como tú también lo mencionas, pues sí no tienes más que dos. O sea, tocas fondo y dices uno, ya no hay más para abajo. Bueno, sí hay más para abajo. Sí, sí hay más para abajo. Que es morirte en el intento y la otra es salir. ¿Cómo? Pues vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo. Licenciada, ¿usted qué piensa? Fíjese, ahorita que estamos platicando de ayer, también lo platicábamos en su programa, eso de tocar fondo, dicen, no, pues no te queda más que salir. Es decir, ¿qué piensa de algunas personas que se quedan ahí en el fondo? ¿De qué dependerá? ¿Por qué algunas personas, yo sé que usted sigue intentándolo, ya nos dijo que, bueno, pues es una lucha todos los días, pero lo está intentando, lo está haciendo. Pero en cambio hay personas, me ha tocado conocer personas, no las juzgo porque yo no sé, no puedo juzgar a alguien así, me pongo en su lugar y entiendo perfectamente el dolor, lo puedo comprender, no lo entiendo, ¿cómo le puedo decir? Me pongo en su lugar, pero no lo entiendo como yo vivirlo, ¿sí? Porque pues obviamente que lo está viviendo, es esa persona, ¿verdad? Pero, pero hay gente que se queda ahí, que se la pasa su vida hundida, que si por ejemplo falleció su hijo hace 20 años, 15 años, todavía están en el más profundo dolor, en la depresión, incluso a veces hasta quejándose de los demás hijos, o se olvidan de los demás hijos que tienen, si es que tienen más. Y viven solamente del recuerdo, si viven solamente del recuerdo, se olvidan del esposo, se olvidan de familia, y se encierran en ese dolor, ¿de qué cree usted que dependa, que una persona reaccione así como usted, y de que otra persona reaccione de una forma, pues tan, tan apegada a ese sufrimiento? Mira, yo creo que es multifactorial, son varios factores, y hay uno muy importante, yo creo que uno es primeramente que te atiendas, o sea, que sí busques, busques atención, como en cualquier situación, cualquier problema que tengas, una depresión, necesitas buscar, salir a pedir ayuda y decir, me estoy ahogando, ¿verdad? Me estoy muriendo y necesito ayuda. Entonces las personas muchas veces no piden ayuda, Gaby, porque también existe la creencia errónea, de que yo voy a poder salir sola de esto, ¿no? Y no se puede. Entonces muchas veces sí necesitas ese primer apoyo, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? El duelo tiene su, la primera etapa del duelo estamos hablando que es una etapa de shock, en donde te sucede el acontecimiento, estás chocada, estás en un trance, por decirlo así, no sabes qué hacer, no sabes, estás así como medio evadida de la realidad, estás en shock. ¿Cuánto puede durar esta etapa? No hay una receta, no es una receta de cocina, de que puede durar tres días, o puede durar una semana, puede variar, varía de persona a persona. La siguiente etapa, que una persona vive en el duelo, en un duelo normal, estamos hablando de un duelo normal entre comillas, ¿no? Sí. Porque el otro duelo es el duelo patológico. La siguiente etapa es la etapa de la negación, de repente sales del shock, y entonces dices, no es cierto, no pasó, no me pasó, no se fue de viaje, no es cierto que se murió, y no es cierto, y no es cierto, y te quieres quedar en esa parte. Te niegas a creer que ya sucedió, ¿no? También, quién sabe cuánto dure. La siguiente etapa que viene es la etapa de la ira, donde dicen los psicólogos, las psicólogas, que la transición de esta etapa de la negación a la ira es muy buena. Transitar, o sea, de repente decir, estás negada, pero ahora está con mucho coraje, porque luego la familia sí se asusta, que no te quedes atorada en una etapa, que vayas progresando en tu duelo. Porque finalmente estás saliendo, aunque estés llena de rabia y de coraje, y maldiciendo hasta a Dios y a todo mundo, ¿verdad? Sí, pero es bueno, finalmente, porque estás transitando, no te estás quedando estancada exactamente. Sí. Después de la ira sigue la etapa de la negociación, así se le llama, ¿no? En donde de repente es bueno, pues, si tú, si yo tengo que sufrir este dolor, porque puedes decirle adiós, o puedes decirle a quien tú quieras, ¿no? Este, entonces por algo, o sea, que si yo voy a aprender, voy a estar sin mi hija, dime nada más, ¿cómo le hago? Empiezas a negociar, ¿no? Empiezas a hacer cosas que te permitan canjear, pues, si podemos llamarlo así, ¿no? Como buscar alternativas. Como buscar alternativas, sí. Y la última etapa sería la etapa de la aceptación, que esta es una etapa, yo siempre he pensado, así como lo marca la literatura, una etapa muy teórica, porque realmente, ¿aceptación de qué? O sea, si dices, sí se murió Alejandra, Alejandra, sí me sucedió esto, sí pasaron tantos años, pero sigo, este, en mis momentos, ¿verdad? Pensando. a lo mejor es que aceptaste el hecho, ¿sí? O sea, ya saliste del shock, ya saliste de la negación, ya saliste del coraje, y ahora dices, híjole, me sigue doliendo horrible, pero sí fue, o sea, sí sucedió. Y de toda manera sigo diciendo a veces, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Claro. ¿Y por qué mi hija? ¿Y por qué no la hija de mi vecino? ¿Y por qué no la hija de no sé quién? O sea, y bueno, y de repente también me llega luego, ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú no, Conchita? Así pasó, y así tenía que ser, es que a todos nos va a suceder, licenciada, a todos nos va a suceder. Sí, el problema aquí, Gabi, nada más es que se invierte el ciclo natural de la vida, porque se supone que nos tenemos que ir primero nosotras, las demás, los papás. Así es como debería de ser, y es cuando dices, no, oye, espérame, pues, ¿qué está pasando? O sea, no debería de ser así la historia. Sí, parece injusto. Es así como la cadenita, ¿no? Como dice una compañera de mi grupo, siempre dice, yo siempre pensé, que bueno, primero, es más, no, primero se iba a morir mi esposo, y luego yo. Entonces, bueno, esta situación es así, ¿no? Uno piensa, primero me muero yo, o sea, se muere mi abuela, mi mamá, mi papá, luego me muero yo, y luego se mueren mis hijos, cuando yo ya no esté, ya no los veo, ya no sufro, ya nada. Sí, es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que así fuera. Y esa, y por eso, cuando se invierte esto, es cuando entonces, dices, no, no, esto no es natural. Exactamente, no es natural, y no debería de estar pasando. Ahora, hay otra cosa, licenciada, cuando alguien de nuestra familia está tan mal, está en ese dolor, o nuestros amigos que perdieron un hijo, o nosotros que lo perdimos, de repente, pues llegamos a, a lo mejor al velorio, o la vemos después de un tiempo, no sabemos qué decir, cuando, cuando la persona está pasando por esta situación, hay gente que se le hace muy fácil decir las típicas palabras, esas que, que todo el mundo dice, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, dices, de veras lo siente, no lo, cómo, cómo lo va a sentir, si no está viviendo lo que yo estoy viviendo, o sea, y, y los ves, a lo mejor ahí en la funeraria, riendo, platicando, en el chisme, con tanto chiste, los chistes, y, y uno con, con, con su dolor, con su pesar, que no quiere uno ver a nadie, yo quisiera saber, preguntarle a usted, qué hubiera querido usted que le dijeran, o qué se dice en esos momentos, yo sé que es una pregunta tal vez, muy tonta, porque yo creo que no hay palabras, pero, la gente que está escuchando, se nos hace difícil, no sabemos cuándo nos va a tocar, si, si a nosotros nuestros hijos se nos van a ir, o, o nos va a tocar consolar a algún amigo, de qué forma podríamos, pues, llegarle con las palabras. Mira, ya hay frases preestablecidas, no, se me figura así como en el teléfono, que, lo programas, para que dé una respuesta inmediata, no, cuando entra una llamada, estoy ocupado, no soy disponible, etcétera, ¿no? Pero, igual aquí, ¿no? Cuando vas a una funeraria, pues, ¿cuáles son las frases más comunes que escuchamos, Gaby? Que acompañe tu dolor, que lástima, pero no te preocupes, ya está en el cielo, y cosas así, ¿no? Lo siento mucho, y es cierto, sales y bueno, la gente, hay personas que van por algún compromiso, X, yo nunca he entendido eso de que, es que voy por compromiso, no, no, o sea, mira, al que está muerto ya no le importa, ¿verdad? Si tenías compromiso o no, y a los dolientes, a la familia, si supieran que vas por compromiso, ¿qué crees que te dirían? Pues no vengas, No vengas. Entonces, son frases tontas, estúpidas, que se utilizan, y que, pero ahí está, ¿no? Hay un decálogo del duelo, que se puede buscar en internet incluso, Lo voy a buscar ahorita. Que dice, ¿qué no decir? ¿Qué no decir a los dolientes, no? Y como esto de que, ay, lo siento mucho, te acompaño en tu duelo, porque salen de la funeraria y bueno, ni te acuerdas, o al día siguiente, la vida sí es, la vida es dura y la vida sigue. Al día siguiente, es como estar en un libro, leyendo la página 49, y la gente, al día siguiente, tú entierras a tu, a tu familiar, a tu hija, a tu hijo, quien sea, y la, y al día siguiente, le das la vuelta, la vida da la vuelta, al libro, a la página, y ya vas en la página 50, y luego a los 15 días ya vas en la 88, y tú sigues en la 49, ¿sí? Yo seguí mi vida, en la página 49, mucho tiempo, no sé, no sé cuánto tiempo, yo quise volverme loca, o morirme, eran las dos cosas que yo quería, yo tengo una hija más, de 22 años, tengo un hijo de 18, hoy, Alex tendría hoy 27, 26, 26 años, cumpliría 27 en diciembre, se fue de 21 años, entonces tenía yo otra hija, y otro hijo, ¿no? pero tú bien lo dijiste, ellos estaban aquí, entonces no era a quien, a quien yo quería, yo quería a la que ya no estaba, ¿no? a la que se fue, y fueron días, fue una noche larga, 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 muy larga, o sea, anoche me refiero, no a la noche, sino al tiempo, ¿no? al tiempo es como cruzar un desierto, en medio de la más oscura noche, y no ver, una rendija de luz, no saber hacia dónde vas, no saber, qué hay más allá, no saber, qué va a pasar, cómo le vas a hacer, lo único que sabes, es que no está tu hija, y es el dolor, más terrible, que puedes experimentar, quienes lo han pasado, y me están escuchando, saben de qué hablo, entonces, yo deseaba, y le pedí a Dios, Señor, vuélveme loca, que me vuelva loca, o que me muera, y ya si no voy a sufrir, ni voy a saber nada, si me evado de la realidad, porque me volví loca, bueno, igual, ya no sé de nada, egoístamente, pero en ese tiempo, Gaby, en esos momentos, es válido, es válido, porque, ¿qué otra te queda, pues? o sea, el que sientas, el que llores, el que grites, el que berrez, que patalé, lo que sea, todo es válido, al mes, cuando yo, mes, mes y medio, cuando más o menos, me empiezo a incorporar, a mi trabajo, sí, y que veía a mis compañeras, y que me decían, Conchita, ¿cómo estás? y yo les decía, mal, y ellas me decían, pero ¿por qué dices que estás mal? No, 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 tú tienes que echarle ganas, y tienes que decir que estás muy bien, y que tú, 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 no me daban ganas de ahorcarlas, ¿no? porque yo decía, bueno, denme chance a decir que estoy mal, porque estoy mal, claro, pero la gente quiere escuchar que estás bien, ¿no? Es cierto. Porque es, es como repeler el dolor, no quieres enfrentarte al dolor, porque íntimamente te da miedo que te pase a ti, no, y fíjese que yo, yo una vez escuché algo respecto a eso, que dice que nosotros no estamos preparados para mantener una conversación, ni una relación con alguien más, más íntima, no precisamente en lo sexual, se nos hace muy fácil platicar con la gente en la calle, hola tigre, ¿cómo estás? Oye, bien, qué padre, bueno, pues mucho gusto, saludos a tu familia, saludos a tus hijos, todos, bien, 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 todos están bien, pero cuando alguien te dice, estoy mal, ah, caray. Sí, porque no sabes ni qué, ¿no? Ahí sí te quedas así como que, o, o, hay gente que dice, ay, qué quejumbroso, y qué sangrón, o hay gente que en plan, hay otros teores, ¿no? Sí. Dicen, solamente a los, no sé qué, a las, no sé qué, les va mal. Es bien válido decir cómo estás, es bien válido expresar tus verdaderos sentimientos, y tenemos que aprender a escuchar a esa persona, por eso sabes que, Gaby, nos sentimos tan solas las mujeres, las mamás, o los papás, que todavía peor en los hombres, porque los hombres esconden más todavía su dolor, ¿no? Porque la sociedad te ha enseñado hasta que influyen las cuestiones de género. Sí. La sociedad ha enseñado que los varones son los que deben de ser fuertes, los que deben de sostener a la esposa o a toda la familia, que no deben de llorar, no deben de llorar, y entonces tienen que ser, pues, fuertes, ¿no? Para, para aguantar esta situación. Incluso cuando una persona está pasando por un mal momento, me llama la atención que mucha gente que dice ser tus amigos se te retiran. Ay, ¿sabes que hay una frase preciosa? Es al contrario. Ahorita que mencionas, hay una frase preciosa que en el grupo nosotros manejamos que dice, tus, tus amigos se convierten en extraños, y los extraños se convierten en amigos. Exactamente así es. Yo, mire, no he perdido a una hija, pero por todas las cosas que pasé en mi vida, exactamente eso me sucedió. Cuando estuve en lo más profundo de mis depresiones y de mis. ¿Dónde estaban? Nadie, nadie. Y si yo, así como usted dice, me hablaban y me decían, oye, Gaby, vamos a una fiesta, ¿cómo estás? Que no sé qué. La verdad estoy mal, no quiero ir. Ya ni la invites, está amargada. Y la gente se te retira porque no quiere, no quiere. Entonces, este, creo que ese, es una, una situación que sí vale la pena comentar, porque, pues, en esos momentos es cuando hay que estar más. Exactamente, así es. Vamos a ir a un corte y ahorita regresando, vamos a leer el decálogo para acompañar en el duelo. Quédense con nosotros para que lo escuchen, porque si nos hace falta saber esto. Llamen a cabina 2-13-19-45 si quieren comentar algo, con muchísimo gusto recibimos sus llamadas. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Búscalos en Facebook como La Mejor Oficial. Y haz clic en Me Gusta. Para estar al día en cuanto a promociones exclusivas y la información más fresca de tus artistas favoritos. Seguimos platicando del dolor por la pérdida de un hijo y tengo aquí un comentario que hace Lisette H. en Facebook. Dice, Buen tema. A Jesse Velasco Johnston también dice, Nada dará consuelo por la pérdida de un hijo. Nadie entenderá si no lo ha vivido en carne propia. Duele mucho enterrar como papá o mamá a tu bebé. A veces, aunque se supere o acostumbre con el tiempo, siempre se carga el dolor en el corazón. Es lo que usted decía, licenciada Conchita. Así es. Y ahorita yo creo que sería muy conveniente que pues leyéramos el decálogo de cómo acompañar en un duelo. Usted que nos dijo que existía este decálogo y me parece que está muy, muy bonito. Y si lo vas a postear, por ejemplo, en tu muro y ojalá que se repostee y se repostee para que se vaya extendiendo esta información, ¿no? Lo voy a poner claro que sí, porque sí hace mucha falta. Bueno, pues vamos a escucharlo. El primer punto es escuchar más que hablar. Sobre todo en los primeros momentos. Tras el fallecimiento, la mejor actitud es la del silencio empático, como lo denomina algún autor. Es decir, no buscar explicaciones a la muerte o a la manera en que se ha producido, sino transmitir algo importante. Estoy contigo. Cuando nos perdemos en intentar justificar lo injustificable como es la muerte de un niño o de un joven o un abuelo, en muchas ocasiones estamos tapando nuestra propia angustia y nuestras dificultades para aceptar la muerte. Hay que ser oído más que boca para soportar el sufrimiento del otro sin derrumbarnos. El número dos dice la importancia del contacto físico, un apretón de manos, un beso, una caricia. Estas ocasiones valen más que mil palabras, imagínense. Es la manera más eficaz de transmitir nuestro apoyo y solidaridad a quien está sufriendo. El tres, no utilizar tópicos, como por ejemplo, no te preocupes, ya saldrás adelante, tienes que ser fuerte, esto pasará pronto, etc. Cuando uno está en el pleno dolor, estas expresiones u otras parecidas, lo menos que producen es un sentimiento de lejanía o de que el otro no entiende nuestro dolor. Hay que acompañar al que sufre desde nuestro genuino dolor y no intentar poner paños calientes en una herida que todavía está abierta y sangrando. No intentar consolar, por ejemplo, afirmando todo lo bueno que aún le queda al superviviente. piensa en tus hijos, tienes salud, mira, tienes casas, toda la vida por delante, etc. En estos momentos, poco importa lo que se tiene, pues el sufrimiento se centra en lo que se ha perdido. Este tipo de intervenciones, más que ayudar, provocan malestar, pues el superviviente percibe que no es comprendido en su dolor. Antes de seguir, me gustaría que comentáramos estos puntos del decálogo, licenciada. Híjole, están más que explícitos, yo creo que eso de dar un abrazo, de más que estar, es que nos esforzamos tanto en quererle decir a la persona una palabra ideal, a veces también por nosotros mismos, por no sentirnos mal, ¿verdad? o sea, no es así como para satanizar, ¿no? Claro. Pero es para aprender, por eso creo que son tan importantes estos espacios y tocar estos temas que, que si bien, si son temas delicados, porque bueno, yo, cuando voy y hablo, hablo de muchos temas en otras ocasiones, pero cuando se trata de hablar de esto y es como desnudar tu alma y tu corazón y que salga esto que es la parte que a mí más me duele de mi vida y que hoy, hoy puedo hacerlo quizás sin llorar y aunque no me daría pena, ¿no? estar llorando porque finalmente cuando dicen es que te remueve todo, no, 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 no se remueve nada, ahí he estado siempre, o sea, el dolor, la añoranza, el recuerdo siempre está ahí presente, no es necesario remover y creo que es, es tan importante todo esto, Gaby, porque yo recuerdo cuando en el funeral de mi hija que había mucha gente que llegaba y me daba un abrazo, este, me acariciaba la cabeza, me sobaba la espalda, pero hubo personas también que llegaron y me dijeron, es que yo no supe qué pasó, a ver, cuéntame, ¿cuándo atropellaron a tu hija? Es que no pasa, o sea, situaciones así, ¿no? Las recuerdo así como todo entre brumas, ¿no? No te acuerdas de muchas cosas, de repente tanta gente, pero, pero qué bueno que esto se pueda hablar, ¿no? Son temas tabúes esto, ¿eh? Sí. Nadie quiere hablar de la muerte, si en la familia, fíjate, sucede cuando se muere un hijo a veces, es, se muere y se muere, porque yo creo, estoy convencida totalmente que una persona muere cuando dejas de hablar de ella, cuando la olvidas. Sí. Pero cuando no, yo en casa, con mi hija y con mi hijo, hablamos de Alejandro, ¿y te acuerdas de Alex cuando hizo esto? ¿y te acuerdas de aquí? ¿te acuerdas de allá? Les platico a veces cosas de Alex, cuando era chiquita, Alex era mi hija mayor, entonces, con ella me enseñé a ser madre, con ella me enseñé todo, fue mi primera hija, fue mi primera vez en el mundo de la maternidad. Y a veces, a veces nosotros que lo vemos de este lado, podríamos pensar, ay, yo sé que la licenciada Conchita perdió a su hija, ni se la voy a mencionar. A mí me encanta que me hablen de Alejandra, a mí me encanta que me pregunten, porque, porque es como, o sea, Alejandra está viva en mí, Alejandra está viva en la gente que la quiere, que la quiso, está viva en mi familia, pero de veras, esto es parte de lo que hacemos en el grupo, ¿no? De aprender, aprender esto, ¿no? De que tienes que hablar de ellas, de ellos, fotografías, por ejemplo, en mi casa hay fotografías de Alejandra por todos lados, y es un proceso también, Gaby, porque hay personas, hay mamás que les duele tanto, tantísimo ver una fotografía de su hija, que no quieren ver ninguna. Entonces, también es cuestión de darles tiempo, ¿no? Darles tiempo y que empiecen a asimilar y que de repente empiecen a sacar la foto, ver sus cosas. Hay también, se recomienda mucho que no se tomen decisiones en el corto tiempo, es decir, cuando tienes una semana, días, un mes, porque tomas decisiones que tu dolor es el que está finalmente actuando, ¿no? Si realmente no eres tú, por ejemplo, la ropa, la regalas, toda la ropa, porque te duele tanto ver su ropa ahí, sus zapatitos, o la blusa que más le gustaba, etcétera, que la regalas todo y después, a la vuelta de los meses, te arrepientes tanto porque dices, híjole, ¿por qué lo hice? ¿por qué no las guardé? Pero el dolor te priva de pensar, entonces, es una de las recomendaciones, quienes estén pasando por una situación así, no tomen decisiones importantes, también a veces que dices, es que me voy a ir de la ciudad, me voy a cambiar de esta casa porque esta casa me recuerda tanto a ella y no sé qué, entonces, a lo mejor es bueno que te alejes un tiempo de esa casa y regreses, yo así lo hice, sin saberlo, pero así fueron las circunstancias, estuve viviendo después de la muerte de mi hija, tres meses en casa de una hermana y de repente, mis hijos me dijeron, mamá, ¿por qué no regresamos a nuestra casa? Porque ahí es nuestro espacio y aparte, ahí estaba Alejandra, entonces, así fue como una sacudida y dije, no tengo que regresar, fue muy duro regresar, muy doloroso. Sí, yo me imagino que sí. Pero, hoy creo que fue la mejor decisión, ¿no? Porque yo también en algún momento pensé, no, es que vende esa casa y me voy a otra, pero creo que fue la mejor decisión, entonces, hoy yo puedo decir, ¿no? Es, hay que esperar a que el dolor pase, a que, a que las aguas un poquito vuelvan a su, a su cauce, ¿no? Voy a decir rápidamente los últimos cinco puntos, que realmente, los voy a decir rápido porque nos queda poquito tiempo para que mencione el grupo, por favor, porque eso es súper importante. El punto número cinco es aprender a perdonar a los demás y a uno mismo, a las circunstancias de la vida, a Dios y a la vida y a los otros. El que perdona encuentra siempre paz en su corazón. El número seis, arroparse en la fe, la imagen y la relación que se tiende con Dios entra en crisis, se pone a prueba después de sufrir una pérdida. Dios es más grande que nuestro dolor y permite que nos expresemos. La fe no borra el dolor, pero es un apoyo espiritual al alma que reconforta y entrega mucha paz. El siete, creer en uno mismo. La fe en uno es algo positivo y ayuda a continuar creciendo sanamente. Creer que el dolor lo podemos superar. El número ocho, abrirse para entablar nuevas relaciones. No se trata de escapar a la realidad, sino que hay que asumir la vida con sus problemas y sufrimientos. Es posible que con mi dolor pueda tenderle la mano a otra persona, que es lo que hacen en muchos grupos como el que ahorita nos va a contar la licenciada Conchita. El nueve, volver a sonreír. Comenzar a dar y estar disponible para los demás, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo. Y el número diez, agradecer el apoyo y la compañía de las personas que ayudaron en el proceso de duelo. Gratitud concreta hacia los demás, porque hoy por ti y mañana por mí. Así es. No sabemos en qué momento nos vaya a tocar. Entonces, hay que estar checando cómo nos estamos comportando con nuestros amigos que están en etapa de duelo, que no huyamos de esa situación. Si queremos de verdad brindar un consuelo, buscar ayuda para saber de qué forma brindar esa ayuda. Y en este grupo, licenciada Conchita, ustedes brindan ayuda a las personas que están pasando por un duelo, por la pérdida de un ser querido, sea hijo, sea quien sea, ¿verdad? No. Hijo. Es específico. Hijo específicamente. El grupo es específico para la pérdida de hijas o de hijos. Ok. No, 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 no aceptamos pues a personas que hayan tenido, que estén sufriendo la pérdida de una mamá, de una hermana, etcétera. Perfecto. Es específico porque es, es como lo comentábamos al inicio, ¿no? Es la pérdida más dolorosa, más importante. Hay otro grupo, hay otro grupo afortunadamente en donde sí pueden ir cualquier persona que tenga algún tipo de pérdida y bueno, y se maneja esto, ¿no? Sí. Nada más quiero comentarte rápidamente, Gaby, que después de, de aproximadamente un mes que había muerto mi hija y que yo tenía estos sentimientos de que me quería volver loca, que me quería morir, etcétera, dije no. Un día desperté y dije no, tengo que hacer algo, tienes que hacer algo con chida porque si no si te vas a morir y cuando de repente empezaba a entrar esa lucecita, empezaba a ver esa luz que decía están Mitzi, están Luis Mario ahí y necesitas estar bien, ellos necesitan tener una madre sana, completa, más o menos, ¿no? En ese tiempo. Entonces, dije, ¿cuántas mujeres, cuántas madres habrá como yo ahorita llorando la pérdida? Pues debe de haber muchas y yo conocía de grupos, de grupos de autoayuda, creo en ellos, sé que son muy eficientes, que son muy buenos, me di a la tarea de buscar en internet experiencias en México de grupos de autoayuda, no encontré, pero encontré en varios otros países como en Chile, hay un grupo Renacer que tiene muchos años y que tiene experiencias muy exitosas, me fijé cuál era más o menos su modelo y me acordé de dos, tres, cinco personas que conocía, que si bien no habían sido mis amigas, eran mis amigas o mis amigos, sabía que habían pasado por la pérdida y les hablé y les dije, ¿qué les parece si nos reunimos la próxima semana? ¿Aquí no? Pues vamos a ver qué estás haciendo tú. Yo le decía a una que tenía tres meses que había muerto su hijo, necesito que me digas qué has hecho para sobrevivir en este tiempo, necesito que me digas cómo le has hecho, pues es que no sé, pues necesito que me digas eso, ¿qué has hecho? ¿Por qué algo has hecho? Porque yo siento que me voy a morir y así fue, un 6 de febrero, mi hija murió un 3 de enero, un 6 de febrero nos reunimos por primera vez, seis personas y empezamos a platicar y empezamos a intercambiar, ¿no?, nuestra experiencia y pues lo hicimos la siguiente semana y lo hicimos la siguiente semana y así lo hicimos y así tenemos cinco años, Gaby, con este grupo se llama Tu Dolor es Mi Dolor es un grupo que nos reunimos todos los jueves de siete y media a nueve de la noche para ISO 230 en la colonia San Juan es un espacio, una casa que nos presta de todo corazón un señor bellísimo, papá de una compañera que perdió a su hijo, en el grupo es un buffet, o sea, soy chistoso, ¿no?, pero es un buffet de muertes porque hay asesinatos, suicidio, enfermedad, accidente y todo, el único requisito no se cobra ni un peso absolutamente, el único requisito es dolorosamente que se te haya muerto un hijo o una hija, es el único requisito, puede llegar cualquier persona, joven, vieja, mujer, hombre, los hombres son más reacios a manejar su dolor, pero también tenemos compañeros que son bien fieles al grupo que el grupo yo te puedo decir, Gaby, de veras, acompañada primero Dios, primero Dios y tú hablabas en el decálogo también hacer mención de Dios o como cada quien lo conciba, ¿verdad? Para mí es Dios, primero Dios fue el que me sacó de esto, pero el grupo fue un salvavidas para mí y lo sigue siendo y ha sido así para muchas mujeres y para muchos hombres que se han acercado al grupo en donde de veras hemos encontrado una familia, hemos encontrado que nos entendemos lo que allá afuera no nos entienden, que aprendemos a manejar nuestro dolor, que aprendemos el diario vivir que nos exige pues que vayamos viviendo casi al ritmo de las demás personas y nos cuesta mucho trabajo a veces, Gaby, ¿sí? Porque nosotros sabemos que tenemos que ir al ritmo pero la gente no entiende, le cuesta mucho trabajo, ya lo has comentado tú en todos estos minutos, que no, es difícil entender cuando no lo vives en carne propia, ¿no? Pero el grupo de veras es una herramienta valiosísima, te comentaba también que quienes van, por ejemplo, que es buenísimo que vayan si necesitan ir con, tener una atención especializada con un psicólogo, con un psiquiatra, que bueno, pero también a estas personas también derivan a estos pacientes al grupo, o sea que creen realmente que el grupo funciona, claro, no es un grupo terapéutico, es decir, no damos terapia, es simplemente decir, esta es mi experiencia, esto hice yo en la semana, exactamente, y yo hice esto esta semana, ¿qué te sirve a ti de lo que yo hice? ¿sí? A lo mejor algo de lo que yo hice te sirve para que tú lo incorporas a tu vida y lo apliques y te ayude también, en el grupo no se dan opiniones, no se dan sugerencias, simplemente es mi vida, la pongo a tu servicio, ¿qué te sirve de ella? Pues fíjese que me parece algo tan bonito y también al mismo tiempo qué fuertes todos ustedes que están ahí. Hay una psicóloga que yo la bendigo desde aquí y es una, se ha convertido en un apoyo muy fuerte en el grupo Sandra Velarde, ella nos dijo una vez, ustedes son los sobrevivientes de la sociedad, ustedes son la crema innata de la sobrevivencia. Sí. Y a mí me impactó mucho eso porque de veras esto es, yo no lo pedí, Gaby, obviamente jamás en la vida pensé que se fuera a morir mi hija, ¿no? Pero ante los hechos y ante las circunstancias creo que sí. Y si estoy viva el día de hoy y si estoy en el grupo y si estoy en estos espacios es porque pues algo Dios necesita, ¿no? Que esto se vaya, que una sierva, ¿no? Para que esto pueda extenderse y multiplicarse. El grupo es como los grupos de AA, ¿no? La gente le cuesta mucho trabajo llegar, Gaby, porque no sabes que te vas a encontrar ahí, ¿no? Y van a sacar ese dolor una vez más, va a volver, yo sé que no se quita ese dolor jamás, pero todavía le vas a echar más sal a la herida como quien dice, ¿no? Y es bueno eso, ¿eh? Es bueno echarle sal porque si, porque cuando echas, cuando una herida está fresca, ¿qué tienes que hacer tú? Lavarla y tallarla y tallarla y tallarla y te duele. Sí, así es. Pero finalmente no se infecta. Y al otro día otra vez, ¿no? Y le tallas y le tallas y va, las heridas sanan de adentro hacia afuera. El dolor es así. Hay que tallar y hay que tallar y llorar y llorar y llorar. Quiero decirles esta noche, Gaby, a quienes están escuchando tu programa que yo sé que es mucha gente, quiero decirles que dejen llorar a sus familiares, que dejen llorar a la persona que perdió a su hija o a su hijo porque necesitan llorar. El llanto es sanador. Sí. Es sanador y mejor llorar hacia afuera que llorar hacia adentro. Claro. Y no les digan que si lloran su hija va a sufrir y va, no va a descansar. No es cierto, yo no he sabido nunca de alguien que vaya al más allá y regrese y diga No descansé. No, ¿por qué? Ah, porque estabas llorando, estabas llorándome, ¿no? Tienen que llorar. ¿Qué otra cosa podemos hacer si es lo más preciado que perdimos? Yo creo que hasta cierto punto decimos eso, no llores porque si no no la vas a dejar descansar como para que esa persona encuentre consuelo, ¿verdad? Y porque te duele. Y porque te duele ver a que está sufriendo. Claro. Pero más ayudas diciéndole eso, ¿sabes qué? Llora. Llora todo lo que necesites llorar. Aquí estoy yo. Así es. Aquí voy a estar yo porque hay mamás que se tienen que meter al baño y llorar y llorar y luego ya se salen, se arreglan para que no la vea el papá, para que no la vea la hija, ¿no? Y los duelos también es importante decirlo, los duelos son individuales. Qué bueno que puedas llorar en pareja, qué bueno que puedas compartir en pareja, pero los duelos son individuales. Cada uno siente distinto. El tuyo será tuyo y el de tu pareja será el de él. Y no quieras entonces que a fuerzas se lleve un duelo de la mano porque es muy difícil. No, no, son dos mundos distintos. Cada uno lo va a sufrir de diferente forma y pues ahora sí que, yo escuché una frase un día, no recuerdo de quién es, pero dicen que el dolor, el dolor, pues ahora sí que no lo podemos nosotros premeditar, pero el sufrimiento es opcional. Dicen el dolor, el sufrimiento, el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Exactamente. Y muchas veces esa línea tan delgada, Gaby, entre el dolor y el sufrimiento, a veces te cuesta mucho trabajo distinguirla. Claro. Porque estás tan enfrascado en tu dolor y de veras, por ejemplo, dices, es que no, yo no voy a hacer esto. Yo, por ejemplo, duré cuatro años, Gaby, sin pasar exactamente por la calle donde atropellaron a mi hija. Alejandra, al atropellar un muchacho joven, muy joven, alcoholizado, y a cien kilómetros por hora por la avenida Insurgentes. Él la atropelló y él la mató. Ay. Y, y entonces, yo duré muchos años sin pasar por ahí porque no podía. rodeaba por donde fuera, pero no pasaba por ahí, ¿no? Porque se ve que me iba a doler mucho. Claro. Hoy lo hago, me duele, pero lo puedo hacer. Entonces, cuando puedes evitar cosas que te van a hacer sufrir, evítalas y no sufras. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Oye, pues, le reitero mi admiración, mi cariño también, mi amistad. Gracias, Gaby. Y cuando guste. Lo valoro muchísimo. Yo también que esté aquí y que haya venido a compartirnos su experiencia porque sé que no es fácil, pero creo que nos puede servir a muchos de nosotros y yo sé que usted por eso lo hace. Porque nadie está exento. Nadie está exento de una situación así. Yo de veras desearía que a nadie, a nadie le pasara, que nadie pasara por una situación así, pero nadie está exento. La vida es tan incierta, tú lo dijiste también. Lo único cierto que tenemos es que vamos a morir algún día. Exactamente. Y ojalá que fuéramos nosotros sino nuestras hijas o nuestros hijos. Y yo nada más invitar de nueva cuenta, Gaby, a quienes necesiten, a quienes quieran. Ahí está el grupo. Ahí está el grupo. No lloren solas, podemos llorar juntas y podemos ser. Y es un grupo donde se va a llorar, pero también se va a amar. Aprendemos a amar también. ¿Tiene algún teléfono para que la gente se comunique? el 210-7499, que es... 210-7499. Que es el teléfono de una amiguita de su negocio y ahí le pueden dar informes. El mío también, mi teléfono celular es el 311-141-8817. Repito, la dirección del grupo es Paraíso 230, a una cuadra de la iglesia de San Juan, por la calle del Simón Bolívar, por la parte de atrás. Todos los jueves pueden encontrar una manta que dice Grupo, tu dolor es mi dolor. y bueno, es cuestión de llegar nada más. Perfecto. Gracias, Gaby. Gracias a usted. Muchísimo este espacio. Al contrario, licenciada, muchísimas gracias a usted. El tiempo ya se nos terminó. Espero que este tema y este programa les haya gustado, pero sobre todo les haya ayudado y de verdad, créanme que hay gente que entiende su dolor. No se encierren en sí mismos. busquen llorar, busquen el apoyo porque claro que lo hay. Muchísimas gracias, Tigre. Gracias a ti. Te deseo una linda noche. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.